Y el relato de Jeffrey Dahmer, no por real dejar de ser expulgante, es tremendo. Jeffrey Dahmer, del que hoy vamos a ofrecer una segunda entrega, pues Jeffrey Dahmer lo reúne todo. Un grupo de psicopatas lo elegiría como rey de la fiesta. Sí, auténtico artista del mundo de la anomalía. Jeffrey Dahmer era un tipo oscuro, oscuro y cavernoso. Bueno, la pasada semana contamos algunas de sus aventuras. Un chico nacido en 1960, con una madre autocompasiva, siempre, siempre envuelta en depresiones. En la cama, prácticamente vivió toda su vida en la cama. Un padre, un investigador químico, muy despegado, muy desprendido de su familia. Y un chico introvertido, un chico tremendamente introvertido, que poco a poco empezó a afijanarse a recolectar cadáveres, cadáveres de animales. Entonces, esa afición, pues pasó a otro escalafón, pasó a otro estadío, y desde luego que Jeffrey Dahmer dio mucho que hablar. Ya cometió su primer asesinato con tan solo 18 años. Averiguamos que se fue a vivir con su abuela, descubriamos sus auténticas obsesiones sexuales, sus fantasías más profundas. Y le dejábamos en Milwaukee, habiendo capturado un maniquí con el que se autocomplacía. Sí, le gustaba mucho que todo aquel que estuviera con él permaneciera inmóvil, para que no se pudiera ir, porque él estaba muy necesitado de amistades. A él le gustaba hacer amigos. Pero claro, cuando los amigos hablaban y se movían, eso era insoportable. Es mucho mejor que el que me acompañe esté quieto, calladito, que se deje hacer. Con el maniquí estuvo satisfecho durante un tiempo. Pero claro, no era lo que Jeffrey quería. El maniquí fue desechado a los pocos meses. Jeffrey buscaba nuevas aventuras. Este es un mínimo resumen de lo que ofrecimos la semana pasada. Y aquí estoy, en mi despacho, una vez más, jugando con mis artilugios, probando juguetitos. ¡Qué maravilla! Tengo aquí un nuevo aparatejo. ¿Os acordaréis? En alguna ocasión hemos referido que en el siglo XVIII, en el siglo XIX, había auténtica pasión por las lobotomías. Sí, muchos médicos practicaban la lobotomía como mal menor, como terapia para intentar curar o por lo menos paliar el dolor de los enajenados, de los que sufrían alteraciones psíquicas. La lobotomía, por lo menos, les dejaba tranquilos. Les dejaba como en otro mundo. Y Jeffrey esto lo había leído. Lo había leído en la biblioteca de Milwaukee. Y también, su pasión por la zombificación, pues, provocó que los conceptos se unieran. Un zombi y un lobotomizado. Esto puede ser curioso. Yo, que ya sabéis que me encanta siempre que nos hago todo, estoy aquí practicando con un artilugio de mi invención. Es, además, practica un agujero que apenas se puede ver. Una incisión en el cráneo que ya dice, apenas, apenas saca esquizlas, apenas hay derrame. Fijad que bien entra, que bien entra en el cráneo, en el cráneo de la muchacha con la que estamos experimentando. Qué bien. Es que es como entrar en un queso, ¿eh? Es como entrar en un queso. Se queda como el gruyé, pero... Y ahora vamos a... Ah, yo creo que con esto ya es suficiente. Ahí, ya tenemos tres agujeros. Uno en cada 100 y otro en el tercerojo. Bien. Y ahora vamos a inyectar el ácido, una solución también de mi invención. Estoy aquí poniendo un poquito de ácido. ¿Veis cómo la víctima... Perdón, la paciente apenas reacciona. Y yo creo que en unos minutos tendremos un ejemplo de lo que intentó Jeffrey Dahmer. En este caso lo hemos conseguido, porque por eso hemos investigado durante muchos años a tipos, a especímenes como él. Ya tenemos aquí a la paciente que intenta levantarse, se tambalea un poquito y vuelve a caer en la silla. Bueno, yo creo que mientras que cuento la historia definitiva de Jeffrey Dahmer, ya intenta... A lo mejor no es pasar con la dosis de ácido. Bueno, yo espero que luego Luján reaccione, porque claro, Luján es una tica fuerte y... En efecto, habíamos dejado a Jeffrey Dahmer en aquella biblioteca de Milwaukee. Le habían enviado una nota. Una nota donde le animaban a visitar los baños de la biblioteca. Allí, al menos eso es lo que aseguraba la nota, le practicarían una felación. Esto provocó la caída de todo el barniz protector de Jeffrey Dahmer. Él intentaba ser bueno, intentaba salir del túnel, intentaba salir de la caverna, pero esa nota le desarticuló. Pronto, comenzó a visitar las saunas, las saunas gays de Milwaukee. Pero no conseguía el placer que él buscaba. Se movían demasiado, hablaban demasiado. No había forma de realizar sus prácticas ambicionadas, esas con las que él soñaba. El maniquí ya no le daba el placer. No lo conseguía. Jeffrey estaba obsesionado. Jeffrey iba a cometer algún error. Muró, estuvo buscando, estuvo mirando en los periódicos de Milwaukee. En esos periódicos, en las necrológicas, encontró una víctima, una víctima muy apetecible, un chico de 18 años. Había fallecido el día anterior y Jeffrey pensó quién se era el amante ideal. Ya estaba muerto. ¿Quién lo podría reclamar? Siempre estaría con él a su lado. Esa misma noche, cogió una pala y se internó en el cementerio de Milwaukee. Pero hacía demasiado frío. El ambiente era demasiado gélido. La tierra estaba muy dura. No pudo desincrustar el cadáver de su ataúd. Fue algo terrible. Jeffrey, muy perturbado, se fue del cementerio. Su necrofilia no se consumó. ¿Qué podría hacer? Algo debía hacer. Y comenzó a exhibirse. En el año 1986, cuando tenía 26 añitos, le detuvieron una vez más por su victimismo público. Jeffrey empezaba a dar síntomas de estar muy mal. Los psiquiatras todavía ni siquiera podían atisbar de lo que iba a ser capaz ese ser infernal. El 20 de noviembre de 1987, Jeffrey volvió a matar. Su víctima, Steven Tuvoi, un joven de raza negra a que conoció en el Hotel Ambasador. Allí, a cambio de unos dólares, pues, bueno, empezaba a disfrutar de unos momentos satisfactorios. Cogieron una habitación y cuando estaba en plena faena amatoria, Jeffrey estranguló a su víctima. Jeffrey estaba bebido. Jeffrey estaba alucinado. Estaba como loco. No recordaba nada. Al día siguiente, apareció sobre el cadáver de Steven y sólo pudo ver el horror. El cadáver de Steven estaba desgajado. La sangre lo cubría todo. Él mismo estaba empapado por esa sangre. Pero Jeffrey no reaccionó negativamente. No reaccionó con culpabilidad como en su primer asesinato. En esta ocasión, fue frío. Muy frío. Cogió el cadáver de Steven, lo metió en el armario, se limpió, escrupulosamente, bajó a la recepción del hotel, y solicitó alquilar la habitación un día más. Tiempo suficiente para limpiar todo aquello y sacar los restos de Steven en una gran maleta. Así lo hizo. Con ello llegó a la casa de su abuela, donde él vivía. Se metió en el sótano y allí empezó a experimentar. Sí, allí empezó a experimentar el placer. Allí estaba él, con los restos de Steven. Lo primero que le llamó la atención fue la cabeza. Recordemos del episodio anterior que a Jeffrey le gustaba blanquear huesos. Era su afición favorita. Tomó la cabeza de Steven, la metió en una perola, en un gran cazo, y comenzó a hervirla. veía estupefacto cómo se iba desprendiendo la carne del hueso. Finalmente, con una solución a base de lejilla y otros productos, consiguió blanquear el cráneo. Ya tenía un primer trofeo. Estaba encantado. Con el resto del cuerpo, se preparó una solución pegajosa, parecida al cieno, y eso lo guardó en una caja, porque era muy fetichista, a él le gustaba guardarlo todo. Pero ya tenía su primera cabeza y su abuelita no suspensaba nada. Jeffrey no hablaba, Jeffrey era introvertido. Jeffrey apenas contaba cosas. La abuela estaba complacida, al fin y al cabo estaba acompañada por su nieto. En otra ocasión, Jeffrey volvió a ser detenido por exhibicionista. Ya en la fábrica de chocolates donde trabajaba había muchos problemas, muchos rumores sobre él. Antes de que fuera culpado, había realizado su tercer asesinato. Había llevado a un nuevo amante a casa de su abuela, pero intuyendo que su abuela se levantaría pronto y que por tanto su amante se iría, él no quería que su amante se fuera. No, debería quedarse allí. Así que lo mató, lo estranguló y nuevamente volvió a visitar el mundo subterráneo de aquella casa. Un nuevo objeto para su colección. ya tenía tres víctimas. Todavía le faltaban doce. En ese año ochenta y nueve, muy perjudicado y además abrumado por los rumores, se trasladó al 213 de Oxford Apartment en Milwaukee. El santuario del terror, el auténtico santuario del terror. Ya tenía tres víctimas, pero su mente estaba enfabrecida. Necesitaba más y más, cada vez más. Quería además que sus amantes se quedaran con él. Estaba buscando, estaba inventando o intentando averiguar cómo, cómo encontrar la forma, la manera de que sus amantes se quedaran con él. En el fondo no quería matar. Lo único que se le descomponía, no podía hacer nada con ellos. ¿Cómo conseguir esto? ¿Acaso debo empezar a buscar, debo empezar a ahondar en la fórmula de los zombies? Sí, a lo mejor debo encontrar la fórmula de tener un zombie a mi lado. Que no se muera, simplemente que no hable, para que no hable y que haga lo que yo quiera. Eso es lo que quiero, quiero un juguete viviente, quiero un zombie. Cuando se trasladó a ese apartamento, consumó su gran sueño. Crear un santuario. Un santuario con los fetiches óseos que siempre ambicionó. Y para ese santuario compró una camilla negra. Y aquí lo más surrealista, dos grifos de plástico. La camilla negra presidía el apartamento, el salón del apartamento. Y a cada lado de la camilla un grifo de plástico. Luego daremos una pequeña explicación médica a todo esto. O si fuera poco, Jeffrey había fomentado su afición a la fotografía. A él le gustaba fotografiar muchísimo. Y empezó a fotografiar a sus víctimas. Utilizaba una Polaroid. Fotografías instantáneas. Cuando tenía los cuerpos yermos, empezaba a lanzar fotos. Una, otra, otra. Tenía una auténtica colección. Tenía centenares de fotos. Cuando mutilaba a sus víctimas, pues colocaba los colocaba los los miembros, por ejemplo, un brazo, una pierna encima del fregadero. Ahí hacía una foto. O sea, empezó a convertirse en una artista del gore. Empezó a crear auténticas escenas. Escenas que él soñaba. En sus mejores fantasías. Sí, cogía una mano, le gustaba coleccionar las manos de sus víctimas, ponía a lo mejor cinco o seis manos seguidas y hacía fotos. Luego las hacía saludando una encima de otra. Cogía los genitales también y le gustaba mucho colocarlos al lado de los grifos. Es como si el genital fuera un grifo también. Como si el miembro viril de su víctima fuera un grifo. Bueno, ya os digo que la mente humana es tremendamente compleja y la mente de Jeffrey mucho más. Mucho más. Así, desde ese año 1990, el momento, año en el que se trasladó a esos apartamentos, comenzó auténtica, subaténtica vorágine de maldad. Una tras otra las víctimas fueron llegando a ese apartamento. Los vecinos empezaron a decir que de aquel lugar salía, manaba un olor a muerto. Que olía a muerte. Pero no lo atribuían a la masacre, no. Pensaban que simplemente Jeffrey era un descuidado, un abandonado. Y Jeffrey, cuando recibía algún interrogatorio por parte de los vecinos, decía, sí, es que se me olvidó sacar la basura. Las fotos lo adornaban todo. A Jeffrey le gustaban preferentemente los negros y los asiáticos. Y ya empezó a diseñar su plan final. Crear un zombi. Nos encontramos en mayo del año 1991. El 30 de mayo se iba a producir la última víctima. Iba a llegar la última víctima de Jeffrey Tamer. Un chico de origen cambollano llamado Conerac y de tan solo 14 años. Curiosamente, en el año 89 Jeffrey había sido detenido por abusar sexualmente del hermano de Conerac. En aquellos tiempos los refugiados, los huidos, los inmigrantes tenían pocas cosas que decir ante la policía. Pocas denuncias. Y a cambio de unos dólares se podía hacer de todo con ellos. Era el caso de Conerac, un jovencito de 14 años. Aunque ya estoy y siempre miro con mucho amor. Sí, Conerac era el elegido para ser su particular novio zombi. le llevó a su apartamento le drogó como era habitual le dopó hasta que el pobre Conerac quedó estupepacto quedó casi casi alucinado sin saber qué hacer inmovilizado y entonces fue cuando Jeffy sacó su pequeña taladradora. Practicó un orificio en el cráneo de Conerac. No tardó mucho en llegar al cerebro. Después una solución a base de ácidos que fue inyectada. En una ocasión anterior Jeffy había fallado porque había situado demasiada agua hirviendo en el cráneo de la víctima y se la había cargado. No había conseguido el zombi pero en esta ocasión había perfeccionado el método y en lugar de agua hirviendo había buscado un ácido un ácido conservante. Le aplicó la solución casi letal y de repente se acordó de un pequeño detalle y es que en medio de tanto disfrute a Jeffy se le habían acabado las cervezas. Jeffy era un gran bebedor de cerveza y entonces dejó la faena a medio terminar y bajó a la calle bajó al centro comercial a comprar unas cuantas latas de cerveza eso había que celebrarlo. Así que fijaos cómo estaba la mente de este auténtico ser maligno. Estaba zombificando a un chico de 14 años y de repente se acordó que no tenía cerveza bajó por ellas y le dejó allí con el orificio con el ácido colocado con Herak estaba curiosamente despierto pero despierto podéis imaginar cómo es la reacción de un ser zombificado al que se le ha practicado un taladro en el cráneo y se le ha introducido ácido. Bueno pues aún así el chico tuvo la suficiente fuerza como para salir tambaleante del apartamento y aparecer en la calle en la calle a esa calle llegó semidesnudo rápidamente el corrillo de gente era un barrio difícil de Milwaukee se pusieron todos en torno a él llamaron a una ambulancia llamaron a a los bomberos estos aparecieron pero también apareció Jeffrey Dahmer que tuvo el suficiente el suficiente temple como para llegar al lugar y decir que ese chico era su novio y que estaban viviendo un momento difícil y que no pasaba nada que él se hacía cargo de él los policías los ineptos policías no sospecharon nada se querían quitar el muerto de encima nunca mejor dicho subieron con sus propios brazos a Conerac a ese chico de 14 años lo depositaron en una silla desde el apartamento y salieron corriendo porque efectivamente como dijeron después en ese sitio olía muerto la policía ni siquiera pudo ver lo que estaba ocurriendo ni siquiera reparó en las fotos colgadas de la pared ni siquiera quiso preguntar que pasaba con aquella camilla negra y con aquellos grisos de plástico y con tanto olor a muerto y con tantos rastros de sangre es que ni se percataron estaban locos por huir de allí Jeffrey terminó el trabajo pero se dejó la mano introdujo demasiado ácido en el cráneo de Conerac y este falleció una vez más con gesto triste tuvo que mutilar a su víctima no me he extendido mucho en comentarios ni en detalles pero solamente diré que el armario de Jeffrey estaba lleno de manos brazos pies que tenía siete cabezas siete cabezas blanqueadas muchas de ellas pintadas con aerosoles y que la camilla negra con los dos grifos de plástico pues parecía un auténtico santuario caníbal y es que en efecto Jeffrey fue caníbal Jeffrey comió el corazón de sus víctimas comió algunas partes fue algo tremendo tremendo había acabado con Conerac pero al poco buscaba nuevas víctimas el predador buscaba nuevas víctimas Jeffrey en ese tiempo tenía 32 años y daba ya asco verle le habían despedido de su trabajo estaba casi en la indigencia pero aún le quedaban algunos recursos económicos a algún dólar para gastar en su vicio más oculto en julio de 1991 el 22 de julio por más señas se acercó a un centro comercial donde él rapiñaba habitualmente convenció a Travis Edwards un joven de raza negra de 32 años pues para que subiera a su apartamento y a cambio de 100 dólares pues esposarle a hacerle algunas fotos algunas fotos eróticas poco más Edwards accedió 100 dólares eran 100 dólares Jeffrey se dispuso otra vez a su liturgico ritual esposó a Edwards intentó asesinarle como de costumbre pero Edwards tuvo la suficiente fuerza a un dopado para pegarle para incrustarle un puñetazo un puñetazo en el mentón semidesnudo igual que Conerac salió a la calle pero este estaba más espabilado pronto comenzó a gritar me quiere matar me quiere matar Jeffrey ni siquiera reaccionó ni siquiera hizo un nada ni un gesto por escapar nada como contaría después Edwards estaba como loco estaba como alucinado diciendo es la hora es la hora ha llegado la hora era lo único que era capaz de contar de decir estaba en un trance absolutamente en un trance hipnótico por cierto Edwards denunció esto además en las cámaras de televisión asunto que provocó que la policía identificara a Edwards como violador de una joven de 14 años y eso además le llevó a dar con sus huesos en la cárcel 30 años de cárcel le cayeron a Edwards por violador eso sí había escapado de la muerte vaya dos piezas se juntaron ese día el 23 de julio de 1991 Jeffrey Dahmer era detenido acusado de criminal acusado de asesino 15 asesinatos se pudieron demostrar y además con pruebas tangibles las fotos estaban allí las fotos de sus víctimas las fotos de las mutilaciones las fotos las pruebas del delito en el apartamento se encontraron dos cadáveres en la bañera a Jeffrey le gustaba bañarse con esos dos cadáveres se encontraron cráneos en la nevera aunque no le gustaba mucho congelarlos porque en una ocasión según contó Jeffrey congeló un cráneo y cuando fue a hervirlo estalló estalló mil pedazos en la cocina aún así se logró recuperar siete cráneos bastantes manos pies como os he dicho antes un auténtico horror ¿por qué? ¿por qué una camilla negra y dos grifos? ¿por qué le gustaba tanto extraer los intestinos de sus víctimas? ¿por qué le gustaba rebozarse con ellos? los médicos investigando en su biografía descubrieron que cuando tenía tan solo cuatro años Jeffrey fue operado por una doble hernia al parecer se le suministró poca anestesia y Jeffrey fue consciente en todo momento de la operación según contaban esos médicos la operación consistió en abrir el abdomen de Jeffrey y entrar ahí para arreglar esa doble hernia esa es la única explicación médica que se ha encontrado esa obsesión que quedó ese trauma que quedó ese trauma infantil que quedó en la mente de Jeffrey Dahmer para aquella camilla que es santuario la camilla era parecida a la que se utilizó cuando operaron a Jeffrey con cuatro años una camilla de color oscuro y los grifos pues podían ser los propios del quirófano y esa obsesión por entrar siempre en el abdomen de sus víctimas por buscar esos intestinos y esas vísceras y además rozarse con ellas era el placer sexual para Jeffrey a Jeffrey no le gustaba practicar el sexo con los vivos sino con los muertos o más bien con los inmovilizados con los que no podían hablar si a él solo le interesaba eso que no hablaran que no le ocuparan el cerebro en otra cosa sino en el arte de amar lo que él entendía como arte de amar una historia terrible muchos vecinos de Milwaukee dispararon contra el apartamento de Jeffrey Dahmer dispararon así como suena se acercaban a aquella fachada y disparaban descargaban sus pistolas el carnicero de Milwaukee la noticia circuló por todo el país era algo tremendo 15 víctimas y horriblemente mutiladas horriblemente masacradas en el año 1992 Jeffrey Dahmer era condenado a 900 años de cárcel y decía muy clara la sentencia no menos de 900 años tenía 32 en 1994 un compañero de penitenciaría un compañero de cárcel lo mataba a golpes así terminaba la cruda historia de Jeffrey Dahmer uno de los mayores asesinos de la historia de los mayores y de los más crueles asesinos de la historia Jeffrey Dahmer el carnicero de Milwaukee y es que hay historias que no conviene olvidar siempre con precaución siempre alerta Jeffrey Dahmer supongo que andará reposando sus huesos sus huesos blanquecinos porque no podrán estar de otra manera en lo más profundo del averno La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero La Rosa de los Vientos